Muy buenas noches amigos que me siguen por mis diferentes redes sociales y este canal de YouTube. Soy el meteorólogo Francisco Lguín y a esta hora de la noche quiero actualizarle de la evolución, el desarrollo que ha tenido el huracán Elsa. Este huracán sigue moviéndose a un oeste-noroeste con tendencia a que mañana al amanecer ya esté dejando lluvias en esos sectores del este, del nordeste de la República Dominicana. La zona donde se espera mayor impacto de este fenómeno es el suroeste del país, Barahona, Pedernales, Bauruco, San Juan de la Maguana, Jibaní, igualmente aquí en la capital San Pedro de Macorís, La Romana. Se ha podido observar como la imagen del país de acuerdo a las alertas del COE, prácticamente todo el litoral costero caribeño está en alerta roja. Ahí se esperan lluvias, viento fuerte y también el mar se va a deteriorar. No podemos descuidarnos. Ya en este momento la población lo que tiene que estar conteste con lo que las autoridades han trabajado para tratar de mitigar al más mínimo los efectos de este fenómeno. Lo que no queremos que se pierda una vida. Observen ustedes lo que es el mapa de las alertas de acuerdo al Centro Nacional de Huracanes desde la zona de Baní hasta Pedernales. Es la zona donde prácticamente de forma inminente se espera el impacto de este fenómeno en esa parte del suroeste de la República Dominicana. Usted debe de seguir las orientaciones de los organismos de protección civil. Nosotros por este canal le vamos a mantener al tanto de todas las informaciones que se generen en cuanto a lo que es la evolución y el desarrollo de este fenómeno. Espero que tengan una feliz maravillosa noche y mañana a las 6 de la mañana estaré actualizando de las condiciones meteorológicas con relación a cómo están las lluvias, dónde están ocurriendo y cómo está el comportamiento del huracán Elsa. No se olvide suscribirse a este canal de YouTube para que todas las informaciones siempre le lleguen a usted de primera mano. Recordarle, las lluvias en la República Dominicana al amanecer ya estará lloviendo en el este. El este y algunos sectores del sur durante el día estará lloviendo, pero ya en la noche se espera que por la velocidad del fenómeno ya la República Dominicana esté volviendo a la normalidad. Buenas noches y hasta mañana. Dios mediante.